Porque, propagándose, los expertos en salud, casi como detectives, se hunden en los archivos buscando pistas sobre cómo pudo suceder el brote, y lo que es más importante, cómo se puede detener. Cambiando al inglés. Usted está sintonizando la pista de Audiosac, donde toda la programación se escucha en su idioma original. Tú eres el epicentro. Cambiando al inglés. Estás viendo cuatro en inglés. El presidente Bush acaba de aterrizar en Nueva York, y en breve se dirigirá a la Zona Cero para ser testigo de la muerte y la destrucción causada por los ataques terroristas del martes pasado. Cambiando, cambiando al inglés. Me llamó un sargento de la cárcel. Me dijo, Cody, este tal Derst ha llamado a una tal Debra de Nueva York. Le ha dicho que está en Galveston, Texas, detenido por asesinato, y que necesita 250.000 dólares. Ella ha dicho, sin problema, los tendrás mañana. Y pensé, ¿qué pasa aquí? Callate la maldita boca, por favor. Debra le echar a tan, actual esposa de Robert Durst. Estás viendo cuatro en inglés. Estás viendo cuatro en inglés. I heard that he rented an apartment in Galveston, Texas, certainly after October 9, 2001. Okay, and why are you so definite about that date? Because that was the day he called me after he was arrested, and I never even heard of Galveston, Texas. When he called you, where was he calling from? Cal. How long was it from the time that he was arrested until he got out of jail in Bale? 24 hours. When he got out, where did he go? I'm in New York. He's in Galveston. He probably went to the bail bondsman's office first. And then he probably went home. Do I know was I there? I wasn't there. I was in New York. Dimos una rueda de prensa a la que él asistió, y donde volvió a contar la historia que ya conocía la policía. Estás viendo Vima en inglés. Un canal de Mediaset España. She went straight up to bed, and I got the kids up then, opened the presents up. She showed no kind of interest in the kids on Christmas Day. They'd had trouble in their relationship, and we decided to separate before Christmas. But we were going to stay together through Christmas. I thought I was going to leave after New Year, but she's up and left before then. The Patriots of 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 the